La UTV presenta un informe especial. Cambios Trae, a cargo de la doctora Carla Aguilar. La UTV presenta un informe especial. La UTV presenta un informe especial. Ninguna razón debería ser vista como normal o como un argumento para que pensemos que alguien tiene razón para estar demostrando el poder sobre otra persona, ni las mujeres ni los hombres. La dirección del Instituto de Profesionalización y Superación Docente es la instancia de la UNAD para la coordinación, gestión y ejecución de la política de capacitación docente. Además, impulsa y acompaña a los docentes de la institución en procesos de reflexión crítica, formación sistemática y continua en el marco del desarrollo humano integral, de la ética pública y de la promoción de liderazgo participativo y transformador. Milton Cruz, UTV.